Tengo toda la autoridad moral para ser gobernador, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 5 de julio. Tras dejar muy en claro que aunque durante su campaña algunos medios de comunicación mostraron una marcada inequidad e inclusive lo denostaron, no es un hombre de rencores, Arturo Núñez Jiménez afirmó que quedó demostrado que no gané por ellos, sino a pesar de ellos, por lo cual tengo toda la autoridad moral para ser gobernador. El virtual mandatario electo de Tabasco quien este domingo recibirá su constancia de mayoría se refirió a aquellos diarios, radiodifusoras o televisoras que pretenden vender la idea de que si no sale uno en sus pantallas o si no te tratan bien, no ganas, de los cuales dijo ser muy respetuoso, pero les demostré que no salí en ellos y gané. Sin embargo, Arturo Núñez aclaró que en su gobierno no mezclará sentimientos personales con la función pública, pues manifestó que el único estilo personal de gobernar que imprimirá será el de las instituciones y el derecho, no el de los caprichos, ocurrencias ni de los ajustes personales de cuenta. Expresó que los medios de comunicación tienen que ayudar en la reconciliación de Tabasco, pues no pueden ser instrumento de cizaña, y dijo que de las cosas que se pueden empezar a cambiar, aún antes de tomar posesión, es no utilizar a los medios como instrumento de golpe, pues eso es parte de la prostitución de la política que se ha fomentado en Tabasco. Entrevistado por José del Carmen Chablé y Joel Santander en el programa J12, que se transmite por Canal 10 de Cablecom, el virtual gobernador electo convocó a los medios para que nos ayuden a la reconstrucción de Tabasco, sobre las bases de una cultura política que nos permita recomponer la unidad sobre fundamentos y un ejercicio del poder basados en criterios éticos. Al plantear la relación que su gobierno tendrá con los medios, hizo una analogía de la fábula de El Molinero, su hijo y el burro, de La Fontaine, y señaló que está curtido en críticas, pues ya ni la guerra sucia me mancha, por lo cual seré respetuoso de las libertades consagradas en la Constitución.